¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz, nuevamente con todos ustedes aquí en su canal. En esta oportunidad te voy a enseñar sobre la suspensión de retenciones por cuarta categoría. Bien, para iniciar este proceso vamos a ir a la página oficial de SUNAT. Nos vamos aquí a SUNAT, nos ubicamos aquí en Operaciones en Línea y nos vamos a la opción Mis Trámites y Consultas. La suspensión de retenciones por cuarta categoría únicamente es para personas naturales que emiten sus recibos por honorarios. Aquí en la opción DNI ingresamos nuestro DNI y también nuestra contraseña, le damos a Iniciar Sesión. Bien, ya estamos dentro de la página de SUNAT. Luego nos vamos aquí en Personas, nos vamos a Otras Declaraciones y Solicitudes y aquí lo tenemos Solicito Suspensión de Retenciones de Cuarta Categoría. Ingresamos al formulario 1609. Aquí un dato muy importante que debes de considerar. Tenemos el valor de la unidad impositiva tributaria para este año 2022, 4600. Bien, a partir del importe de 4600, que es el valor de la unidad impositiva tributaria, nosotros determinamos las dos categorías importantes. Para aquellos que ejercen cualquier profesión, arte u oficio, es un importe y para aquellos que desempeñan las funciones de director de empresa, síndico, mandatario o son regidores, es otro importe. Bien, para el primer caso, tenemos la deducción de 7 unidades impositivas tributarias, lo que significa 4600 por 7. Tenemos en soles el valor de 32200. Pero la normativa te indica que tú adicional a ello puedes deducir un 20%. Entonces, lo que vamos a hacer es incrementar a este 7 UITs el 20% más. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Indicamos que 32200 va a significar un 80% y el importe de un 100% va a ser un valor X. Por lo tanto, determinamos aquí en esta parte el valor de X, que sería la multiplicación y división. Una regla de tres simple y obtenemos el importe de 40250. Ese importe de 40250 son para aquellos que ejercen cualquier profesión, arte u oficio, y por lo cual emiten sus recibos por honorarios. Si es que tú, durante este año 2022, proyectas no superar ese importe de 40250, entonces te corresponde hacer la suspensión de retenciones, y cuando emitas tu recibo por honorarios superiores a 1500, no te van a retener. Bien, caso número 1 entonces. Y ahora desarrollamos el caso número 2 para aquellas personas que desempeñan las funciones de director de empresa, síndico, mandatario o son regidores. Para ellos, solamente la norma les permite la deducción de 7 UITs impositivas tributarias. Por lo tanto, el valor de 7 UITs impositivas tributarias sería 4600 por 7 y tenemos el importe de 32200. Entonces, si eres una persona que desempeña las funciones de director de empresa, síndico o mandatario, si tus importes no superan 32200, entonces te corresponde hacer la suspensión de retenciones de tus recibos por honorarios. Después que hemos visto esta primera parte, regresamos a la página de SUNAT y aquí nos indica lo siguiente. Fecha en que comienza a percibir ingresos por las rentas de cuarta categoría, voy a indicar que mis ingresos serán percibidos a partir de la fecha 21, 21 de febrero 2022. Aquí un dato muy importante, si es que nosotros hacemos la suspensión de retenciones, aquí tenemos la fecha actual, si nosotros hoy, 10, presentamos la suspensión de retenciones a SUNAT, esta surte efecto dentro de las 24 horas siguientes. Es decir, si hoy hago la suspensión de retenciones, hoy 10 de febrero, entonces emito un recibo el mismo día, por 2000 soles, me van a retener. ¿Ya? Me van a retener. Entonces, 24 horas después, recién surte efecto la suspensión de retenciones presentada a SUNAT. Bien, damos a aceptar y aquí tenemos lo siguiente. Monto de ingresos que proyecta percibir por rentas de cuarta categoría en este año. Ya lo indicaba, estos son los límites, tanto para aquellos que tienen una profesión, arte u oficio, y para aquellos que son directores de empresa, síndicos o mandatarios. Aquí voy a indicar que los ingresos por cuarta categoría serán de 40.000. Para el caso de rentas de quinta categoría, en este caso voy a indicar el importe cero. Damos a aceptar y como se puede visualizar, en este caso estoy a autorizar. Había ingresado el importe de 40.000. Estoy dentro de los límites, por lo tanto, la suspensión de retenciones presentada ante la SUNAT indica que estoy autorizado. Esta constancia de suspensión lo puedes imprimir y cada vez que emitas un recibo por honorario superior a 1.500 soles, lo tienes que adjuntar como evidencia para que no te puedan hacer la retención por rentas de cuarta categoría. Como siempre amigos, tutoriales simples y sencillos aquí en su canal. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, que pronto estaremos subiendo más videos.